Dímelo, 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 dímelo mi gente Tantas cosas chulas pasando para el movimiento urbano dominicano De verdad, Toquita está teniendo una aceptación de verdad a otro nivel Que eso hay que respetarlo Bulling 47 sigue haciendo giras soldado, no pasa de moda La Perversa también está haciendo lo suyo Yaelin la más viral acaba de romper en Cuba Está a otro nivel Divi Goons haciendo muchas giras En verdad hay muchos exponentes femenina, masculino Que están rompiendo en la música urbana dominicana, mi gente Es algo muy chévere lo que está pasando Pero yo no he hecho el intro El envidioso Quiere verme mal, quiere verme mal, pero no se le va a dar Mi gente, adivinen Ustedes leyeron el título Yo sé que ustedes vienen por eso El Alfa, el jefe Se compra el nuevo Pagani Más de 130 millones de pesos Más de 2.5 millones de dólares De los verdes Ahora, no estamos hablando de cualquier carro, mi gente Estamos hablando de un carro colectivo Que hacen pocos de ellos Un carro que tiene casi mil caballos de fuerza En verdad, Yael Alfa, el jefe Es un coleccionista de carros Ya el Alfa, el jefe está a la altura de cualquier Car lover De esos coleccionistas de carros Que viven de eso El Alfa no vive de eso El Alfa es un artista urbano Que le gustan los carros No es que vive de eso Hay gente que vive de eso Y cuando digo vivo de eso Es que es un negocio muy rentable ¿Me entiendes? Los millonarios, billonarios Andan buscando ese nuevo carro Que va a salir Que solamente son 30 Anda buscando ese carro Que ya no lo hacen Etcétera, etcétera Y los carros Vienen Junto Al dembow Al género Al reggaetón Al rap Al trap Si Tu no puedes ser De que Un dembow cero Y decir De que tu Estás bien montado Y de que tu Y tu en un Honda ¿Me entiendes? O en un Hyundai No puede No, nada que ver Los Honda son duros Y los Hyundai son duros Pero te estoy hablando Tú no puedes ser Con un artista Alta gama Y tú hablando de carro Y hablando de vuelta Y tú no estás representando Lo que tú estás diciendo ¿Me entiendes? Al Alfa, el jefe Desde que él Habló Del Bugatti Se lo comieron vivo Y ya bandó Bugatti Pagani Rolls Royce Lamborghinis Maybach De todo un poco Pero Cualquiera se compra un carro Que tiene dinero Ahora Lo del Alfa El jefe Ha sido bien Trabajado Esforzado Joseado Ha sido un hombre Que no le ha parado A críticas Ha sido un hombre Que no le ha importado Nada De lo negativo Que se ha dicho De él Y que han tratado De hacerle En su contra No han podido No se dan cuenta Que al Alfa Le han jugado Todas las fichas Que se le juega Para apagar Un artista Para reemplazarlo Hay gente Que hace lo que sea Por ponerla Rochi Y no al Alfa Solo para que le dé Competencia Y hay algo Que la gente No entiende Rochi tiene su flow El Alfa Tiene su flow Pero ambos juegan Diferentes posiciones Si Los Yankees Bostos Juegan pelota Juegan béisbol Pero los Yankees Son los Yankees Bostos Es Bostos Aunque estén En Estados Unidos Son diferentes estados Diferente tipo De fanáticos Me entiende Perdón Así que Veo muchas personas Que siguen dolidas Por el tema Plebada Con peso pluma Veo mucha gente Todavía Enfocada En lo negativo Cuando hay tantas Cosas positivas Que están pasando Llévese de mí Mi gente Si el Alfa No fuera talentoso Como las personas Que dicen que no es talentoso El Alfa Hace tiempo Que estuviera fuera del mapa Porque Para el nivel Que él está Y lo que él está haciendo Si tú no la tienes Es difícil Que tú llegues a algo Porque ahí es donde viene El bloqueo De las otras compañías La gente no se imagina Lo sucia Que es la industria De la música Usted no se imagina Mi gente Perdón Porque una La controla Un por ciento La controla La calle Y el otro por ciento La controlan Personas Que No tienen Las mejores intenciones La mayoría de veces Me entiende Que Lo que ellos gozan Y con el sufrimiento Del otro Vamos a pagar Fulano Vamos a unir Todas las fuerzas Que tengamos No lo pongamos En la radio No lo pongamos En los premios No lo pongamos En la playlist Y el alfa El jefe Pasó todo eso Y yo Le quiero dar gracias Primeramente A Dios Todopoderoso Que lo ilumina A él Por iluminarnos A nosotros Y nosotros Por seguir iluminándonos Porque eso es así Dios ilumina Pero tú tienes que También seguir iluminando Entonces estamos nosotros Que apoyamos la vuelta ¿Me entiendes? Ah que el alfa No puede comprar un bugatti Ahí estamos nosotros Si se puede comprar el bugatti Ya no estamos Porque ya estamos Por pagani Oíste Ojo Voy a terminar este video No voy ni siquiera A llegar a los diez minutos Síganme en TikTok El 3 para 0 1 Estoy Dando la par En TikTok Y acabo de hacer Un Instagram También El 3 para 1 Síganme por ahí El 3 para 0 1 Y el 3 para 1 En Instagram Y en TikTok Mi gente Hoy en día Hoy en día Hoy en día Está todo bien Lo que el alfa Está haciendo Por ejemplo Cuando él Hace estas giras Ya va incluido Un avión privado Cuando él va A República Dominicana Tiene mansiones Cuando va a Miami También Tiene un penthouse New York Todo bien Ahora alfa Un avión privado No caería mal Un avión privado No caería mal Ojo con esto Una gira Te facilitan Te facilitan Un avión privado Bien Tú vas a tener El tuyo En donde ellos Te tienen que cubrir Todos los gastos El piloto Todo lo que se gaste En el avión Pero el avión Es tuyo La comunidad La comodidad Es tuyo El nivel Es el nivel El ranking Tú me entiendes Ya tú no estás Para juego de muchachos Está más que demostrado ¿Me entiendes? Así que Felicidades para ti Sigue rompiendo De verdad que El Team Alpha Tenemos mucho que celebrar Este octubre 21 Nos daremos cita Por el Maris Square Garden Así que Toda mi gente De aquí De New York Vamos a ver Cómo que lo vamos a hacer Porque nosotros Tenemos que romper ahí Tenemos que hacer Un teteo Antes del concierto Y un teteo Después del concierto Si nosotros Aquí en New York No hacemos Tanto teteo Mi gente Vamos a compartir Vamos a conocernos Vamos a hacer con él Vamos a hacer buena vibra Mi gente Aquí el latino El dominicano Vive Por su esquina Por su área Tú me entiendes No Vamos a vacilar Vamos a vacilar Vamos a hacer el equipo Alpha Los alfistas Aquí en New York Vamos a crecer Vamos a crecer Vamos a crecer Vamos a crecer Que yo Apoyo a el Alpha Orgullosamente Nada he forzado Nada he pagado Todo es al natural Porque lo que el alfa El jefe está haciendo Si tú no te motiva El sistema de motivación De tu cuerpo Se ha eliminado Porque lo que el alfa El jefe está haciendo Vuelvo y repito Como dije hace como tres minutos Cuando tú tienes dinero Y tú eres de familia millonaria Son cosas normales No hay que celebrar tanto Pero cuando tú vienes Desde cero Cuando tú vienes Desde cero Desde el hoyo Desde allá Subiendo y subiendo Y logras Obtener A posicionarte Como lo ha hecho El alfa El jefe Entonces Hay que celebrarlo Hay que celebrarlo No es lo mismo Que un millonario Que tenga Cien billones Se compre un Ferrari De medio millón De pesos Eso es como decir Yo me voy a comprar Una botella de agua Ahora no es lo mismo A que te digan El trepa Que nació en República Dominicana En Moca Provincia de España Viajó a los Estados Unidos Con pocos años Estudió en New York Y se superó Consiguió dinero Su casa Su carro Su todo A una persona Que nació Multimillonaria Así que Alfa el jefe Sigue motivando A un país Sigue motivando A los países De Latinoamérica Sigue haciendo Lo que tú estás haciendo Que Dios te bendiga Que te proteja En ese carro Que son muy poderosos Muy rápidos Tienen mucha fuerza Y te lo deje gozar Bendiciones para tus hijos Bendiciones para tu esposa Bendiciones para tu madre Tu abuela Tus amistades Bendiciones para el equipo El Alfa el jefe Bendiciones para el team Alfista Bendiciones para ti Bendiciones para mí Bendiciones para todos nosotros Dándole la vuelta al mundo Puerto Rico Venezuela Chile Europa Colombia México Toda la República Dominicana Santo Domingo Santiago Todo Estados Unidos En especial New York Bronx Brooklyn Manhattan Harlem Dykeman Washington Heights Let's get it Dale me gusta Comparte este video Déjame tu comentario ¿Qué hacemos? ¿Elegimos ganador? Sí ¿Y? ¿Qué hacemos?